La Semana Santa de Castilla y León es pasión, fervor y silencio y así lo refleja la exposición que la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid. Una muestra que recoge 29 imágenes fruto del segundo concurso de fotografía y que tras su paso por esta sala se trasladará al Centro Cultural Lope de Vega de la capital española y al Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid. Esta exposición también viajará a Alemania y Argentina dentro de la promoción internacional de nuestra Semana Santa. Este es nuestro objetivo, el de captar la atención de nuevos públicos que quieran conocer más de cerca unos días de gran intensidad en nuestra comunidad. Además de esta exhibición, llevaremos a cabo una intensa promoción de nuestra Semana Santa en el extranjero, con el objetivo de seguir captando nuevos turistas internacionales hacia nuestra comunidad, que el pasado año superaron ya los dos millones. La promoción turística de la Semana Santa de Castilla y León recorrerá las principales ferias a nivel nacional e internacional, desde Navarra o Cataluña hasta Países Bajos o Portugal. Nuestra comunidad será este año, además, la anfitriona del 33º Encuentro Nacional de Cofradías y el 8º de Jóvenes Cofrades. Gracias. 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 Gracias.